Un extorsionador fue detenido cuando Juan José, su víctima, iba a pagar para que no dañaran a su familia. Después de hacer la denuncia, fue capturado otro cómplice, pero ahora uno de los delincuentes será liberado por orden de un juez. Y aquí le tenemos la historia. Juan José Carreño, quien fue víctima de extorsión, se encuentra atemorizado porque uno de sus presuntos agresores está a punto de salir de prisión porque un juez del Poder Judicial del Estado de México le otorgó el cambio de medida cautelar. En el mes de noviembre del año dos mil veintitrés, el transportista comenzó a ser extorsionado y al momento en que iba a pagar una cantidad en efectivo para que los delincuentes no le hicieran daño a su familia, la policía estatal capturó a un sujeto identificado como Hugo Eduardo N. La víctima denunció los hechos y por ello fue liberado una orden de aprehensión en contra de otros dos participantes en los hechos, uno de ellos identificado como Francisco Javier N., quien fue detenido el 3 de enero del año dos mil veinticuatro en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando pretendía huir a Tijuana. En este momento vamos a hacer trámite correspondiente para que sea presentado el impuesto de control de la disposición de Texcoco por la posible comisión del delito de extorsión. El implicado fue ingresado al penal de Texcoco y con ello la víctima creyó que recobraría la paz y esto porque dos de los supuestos responsables ya estaban recluidos y serían juzgados. Sin embargo, el pasado 4 de julio el caso dio un giro inesperado, ya que el juez de control, Germán Yañez Ortiz, determinó que la víctima no corre peligro y que este hombre no es un riesgo para la sociedad, a pesar de que el delito que presuntamente cometió es grave. Por ello, le otorgó la libertad con la aportación de un brazalete. Le contó el cambio de la medida cautelar y lo manda al delincuente, lo manda a la calle con un brazalete. Yo no le deseo ni un mal al juez, digo yo este, yo nomás lo que quiero es que se haga justicia, que se detenga a estos delincuentes y que sigan en la cárcel. Porque a lo mejor no nada más yo he sido víctima de ellos, hay más gente. Tampoco le deseo ningún mal al juez porque no somos iguales. Yo nomás que haya un juez que en verdad vea la situación y que se haga justicia y que estos delincuentes no salgan de la cárcel. El denunciante asegura que continúa recibiendo llamadas de amenaza y que con esta decisión de la autoridad judicial se han violentado sus derechos como víctima. Piensa uno que ya está todo arreglado, que la persona va a ser castigada, pero cuando nos empezamos a ver cómo es todo el juicio, todo el proceso, la verdad nos damos cuenta que en el Poder Judicial hay corrupción. Una vez que Francisco Javier N. cubre el pago de la fianza que asciende a 50 mil pesos y acredite que ya consiguió un trabajo, podrá salir del centro de readaptación social con la aportación del dispositivo electrónico y así continuar con su vida habitual como si nada hubiera ocurrido. Imágenes de Julio Andrade, Telediario, Osvaldo Müller, Estado de México. 826 justamente de este caso hay una manifestación. Osvaldo Müller está ahí, hermano, adelante. Así es, David, son transportistas que se han unido a esta protesta del señor Juan José Carreño, quien también es transportista, y esta mañana se han colocado aquí sobre la entrada de la autopista Peñón-Tezcoco, esto en el municipio de Texcoco, impidiendo el paso porque ellos dicen que las horas pasan y un presunto delincuente está a punto de regresar a las calles con un brazalete y tienen miedo ya que varios de ellos pues ya fueron víctimas de estos sujetos de esta banda. Vamos a platicar con el denunciante, quien llega esta mañana junto con sus compañeros. Señor, las horas pasan y prácticamente su vida corre peligro. Así es, porque está por cumplirse un cambio de una medida cautelar que un juez corrupto como es Germán Yáñez fue el que la decretó. Entonces, estamos aquí exigiendo que venga el presidente del Tribunal de Justicia, Soddy Cuellar, para que vea y que se dé cuenta cómo está el molino, cómo están trabajando sus muchachos. Y la verdad, vamos a echar a andar el plan C. ¿Qué es el plan C? Mandar a chingar a sumar a todos los jueces corruptos, que se vayan lejos de aquí. ¡Queremos justicia! Oiga, señor, se han sumado también otros transportistas porque ya fueron también víctimas de extorsiones y dicen, si salen, pues prácticamente estarían regresando las extorsiones. Tenemos taxistas también, compañeros de varias agrupaciones, que estamos por lo mismo. Que igual los jueces, está aquí el nombre de juez Alberto Zamora también, que igual es un corrupto. Y que queremos que también que venga Soddy Cuellar y que se dé cuenta y que los corran. Aquí se van a quedar. Aquí se van a quedar. Sí, aquí vamos a quedar hasta que se acerque gente del tribunal para que vengan a ver. Lo estamos esperando para que dé solución a todos los problemas que hay en el coco. Le agradezco bastante. Hemos escuchado, David, la voz de la propia víctima, quien dice, pues prácticamente aquí nos quedamos nosotros hasta que venga el presidente del tribunal, Ricardo Soddy Cuellar, porque estamos a horas de que un presunto extorsionador que ya pretendía huir hacia Tijuana, como lo hemos visto en esta nota que les presentamos, pues prácticamente quede libre, nada más va a pagar una fianza, va a demostrar que tiene trabajo y muchos de los transportistas que aquí vemos en las imágenes en aire y también en tierra de mi compañero Julio Andrade, pues están en peligro, así lo dicen ellos. La mejor opción para circular ustedes que van procedentes desde la zona de Texcoco a la Ciudad de México, tomar esta vialidad con destino hacia Ecatepec y posteriormente, pues bueno, tomar esta nueva autopista que conecta la zona de Teotihuacán con la zona de la Peñón Texcoco. Muy complicada la circulación y se vislumbra que aquí se van a quedar los manifestantes. ¡Justicia! 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 Gracias, Osvaldo. ¡Justicia! Seguimos pendientes. Buenos días. Buenos días.